El secuestro de una niña en Quevedo, provincia de Los Ríos, quedó registrado en el video de una cámara de seguridad. Esta capta el momento exacto cuando el carro en donde estaba la estudiante fue interceptado por otro vehículo del que salieron hombres armados para llevársela. Esto ocurrió a las 6 y 30 de la mañana de este martes 5 de agosto según la fecha de esa cámara. Los delincuentes huyeron del sitio y las otras niñas quedaron consternadas al ver que se llevaban a su amiga. Pero las horas de angustia de los familiares de la menor fueron pocas, pues la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter indicaron que la víctima fue localizada y entregada a sus familiares. Además, unidades especializadas se encuentran realizando las respectivas diligencias investigativas para dar con los implicados. En el extracto policial se relata que ella manifestó que escuchó a sus secuestrados decir que se habían equivocado, ya que no era la menor que querían secuestrar. Todavía no se ha detenido a nadie por el secuestro de la menor. Emilia Reynoso, Noticias 7